Nueva bloque en esta edición central de Informa Regional de este día viernes y vamos a continuar con más información. En este caso nos vamos a quedar en la ciudad de Funes, porque se estuvo realizando una encuesta por parte de la Asociación Empresaria de Funes a los comerciantes de la parte céntrica sobre diferentes temas, diferentes modificaciones, algunos como es el caso del estacionamiento medido, también las ferias y estos resultados van a ser presentados a la municipalidad para generar algunos cambios. Nosotros estuvimos charlando con Germán Nocera, que él es presidente de la Asociación Empresaria de Funes. Sí, se hizo una encuesta importante a través de una consultora de acá de la ciudad de Funes para tener datos válidos, certeros, comprobables. Se decidió hacerla en un rango que va desde Ruta 9 a calle Tomás de la Torre y lo que es presidente Perón, ex independencia a El Orsa. Es estrictamente el radio céntrico, se encuentraron de manera presencial, que ese es otro dato importante y relevante, 200 comercios. Y bueno, completaban una planilla, así que están todos los datos para sustentar esta opinión y estos números que salieron. Y la intención es poder terminar o comenzar de alguna forma a tener datos sólidos para ordenar el centro de la ciudad. Funes crece mucho de manera ininterrumpida en diferentes áreas y rubros, así que creo que desde el orden es la mejor forma para poder trabajar. Puntualmente esta encuesta tuvo cuatro puntos, uno en relación a la mano única que implementó Funes hace poco, en el radio céntrico, en el radio céntrico, el segundo punto es sobre el estacionamiento, las problemáticas, la falta de lugar para estacionar. Después también trabajamos sobre el tema de las ferias, que es otra cuestión compleja para el comerciante, para el comercio que tiene su habilitación, que paga sus impuestos y la complejidad que tiene hoy poder llevar adelante un negocio. Y después trabajamos sobre la participación también del comercio en las instituciones no gubernamentales, digamos, como en el caso de AEF. Y también entendiendo que la opinión de ellos era sumamente importante y trascendente para poder construir y generar mejoras, se les pidió algunas opiniones sobre cómo podríamos mejorar el tema del estacionamiento, básicamente, que es hoy un tema importante, y el tema de las ferias. En relación al estacionamiento, ahí estamos complicados, es necesario hacer y tener algunas acciones, que el municipio tomará cartas de la opinión y de lo que hoy siente el comerciante, para poder decidir. La intención nuestra era, en principio, que se pueda estacionar de ambas veredas, que eso generaría mayor espacio, y también que se disminuya la velocidad de circulación, también estaba la opción a las bicisendas, en una de esas veredas, que también hay que tenerlo en cuenta y presente. También está la alternativa del estacionamiento medido, que muchos comerciantes se mostraron a favor, en un horario que va desde las 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía, que es el horario donde aquí en el centro tenemos la mayor cantidad de estacionamiento ocupado por la parte pública, y bueno, desde ese lugar hay algunas alternativas como para considerar y poder mejorar, y obviamente de lunes a viernes el estacionamiento medido, dejando libre sábados y domingos. La opinión de la gente a las ferias, un punto está a favor porque genera movimiento, y eso lo ven positivo, porque posiciona la ciudad a nivel turístico, y eso está bien. Y por otro lugar, hay que reglar, reglamentar, que las condiciones sean para todos por igual, porque, bueno, hoy un comercio tiene infinidad de impuestos, de gastos, y una feria, o un paseo gastronómico que se hace por una cantidad de tiempo, temporal, tiene condiciones mucho más fáciles y accesibles, y compite de igual a igual. Bien, esta información ya fue enviada, obviamente está publicada en nuestro Facebook, en Instagram, fue enviada a todos los medios de comunicación, y también se le envió tanto al señor Intendente, como a los concejales, y a diferentes actores políticos de nuestra ciudad y a nivel provincial.